Testigos de Jehová. La única organización que predica las buenas nuevas. ¿Conoce usted a alguien más que predique acerca del reino de Dios de casa en casa por todo el mundo? Los Testigos de Jehová son la única organización que mejor realiza el trabajo de predicación como Jesucristo instruyó a hacer, tal como también hacen hoy los mormones, pero no tan celosamente exacto como si hacen los Testigos de Jehová. Bueno. Sea como fuera, eso es lo que declara la sociedad Watchtower en sus discursos y publicaciones. De acuerdo a la sociedad Watchtower, según publicaron en esta atalaya del 1 de noviembre de 1960 p. 648 en inglés de su biblioteca en CD-ROM, se puede leer como sigue. Hoy, cientos de miles de Testigos de Jehová han respondido al mandato de Jesús de predicar las buenas nuevas del reino de casa en casa. Así pues, la siguiente vez que usted hable con un Testigo de Jehová en su puerta, pregúntele, ¿Dónde en la Biblia Jesús mandó a predicar de casa en casa? ¿En qué parte de la Biblia se dice que Jesús nos mandó a predicar de casa en casa? Donde dice en la Biblia que la predicación de casa por casa, es un requerimiento para la religión verdadera. Las chances es que no puedan hacerlo, y en cambio le respondan a usted sacando a relucir uno de estos dos textos bíblicos, ya sea Mateo 24, 14 o Mateo 28, 19. 9. Mientras estos dos textos nos exhortan a predicar las buenas nuevas y a ser discípulos, en cambio notará que estos textos bíblicos no hacen ninguna referencia de predicar de casa en casa. Así que, amablemente vuelva a preguntar a los Testigos de Jehová, en donde se dice que Jesús mandó a sus discípulos a predicar de casa en casa. Es probable que realmente no puedan contestar a su pregunta, pero no se preocupen, la Watchtower si les ha enseñado a los Testigos de Jehová cómo responder al amo de casa en estas circunstancias. Aquí pueden ver en su pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la atalaya del 15 de agosto del 2002, página 18, párrafo 12 que dice lo siguiente acerca de este asunto de cómo debemos responder al amo de casa, en caso no sepamos responder a su pregunta. Y se lee así. Procure no preocuparse en exceso. Ningún ser humano imperfecto posee todas las respuestas. Cuando le planteen una pregunta bíblica que no sepa responder, siempre puede decir Gracias por hacerme esta pregunta tan interesante. Para serle sincero, no sé la contestación, pero estoy seguro de que la Biblia habla del asunto. A mí me encanta estudiarla, así que buscaré más información y volveré para mostrarle lo que encuentre. Tal respuesta sincera y modesta seguramente preparará el terreno para conversaciones posteriores. Proverbios 11, 2 Esto dará a los testigos de Jehová una excusa para regresar a su casa y hablarle más, mientras le buscan a usted una respuesta a su pregunta. A fin de mes, cuando el testigo de Jehová rinda su informe de servicio de horas de predicación en el mes, ellos lo marcarán a usted como retorno para visitas. Usted estará a un paso de ser parte de la organización de Dios en la Tierra. O podemos ahorrarle al testigo de Jehová el trabajo para regresar a su casa para que lo visite a usted y mostrarles ahora mismo donde está enunciada esa frase, casa por casa, en la traducción del Nuevo Mundo. Existen tres instancias de esa frase, casa por casa. Dos de ellas en el Libro de Hechos. Veamos a continuación estas dos primeras instancias en el Libro de Hechos. Si usted no usa la traducción del Nuevo Mundo y en cambio usa otra versión como la famosa Reina Valera de 1960, quizás usted no estará familiarizado con esta frase, casa por casa, escrita en el Libro de Hechos. La razón es que otras Biblias traducen las palabras griegas. Verdaderamente, si usted mira la nota en el pie de página de la traducción del Nuevo Mundo, usted podrá ver que la Watchtower hace saber realmente que la palabra griega significa literalmente, de acuerdo a casa, y no casa por casa. Entonces, ¿cuáles son las palabras griegas para casa por casa, o de casa en casa? Bueno, la palabra casa por casa o de casa en casa sería, oikia, eis, ookia, o también, oikom, eis, oikom, en ambos casos, se verían repetidas esas palabras dos veces en el griego para connotar casa por casa, cosa que no sucede en los dos textos del Libro de Hechos antes mencionados. Pero si pueden ver estas dos palabras griegas juntas repetidas, en el Libro de Lucas 10 versículo 7. Este es verdaderamente el único lugar en la Biblia en que van a hallar ustedes esta frase, de casa en casa, o casa por casa, hablando en referencia de predicar a no creyentes. Aquí vemos el Bible lexikom en griego con el texto bíblico de Hechos 5 versículo 42 que se lee como sigue. En, to, yero, kai, kat, oikom, que significan, tal como lo vemos traducido en letras rojas lo siguiente. Emran, igual a día, en, igual a en, to, igual a de, yero, igual a templo y aquí viene lo importante, presten atención. Kat, igual a de acuerdo a, y oikom igual a casa. Entonces en vez de traducirse de casa en casa Hechos 5, 42 se debe traducir, de acuerdo a cada casa, y no de casa en casa como la traducción del nuevo mundo. Aquí vemos la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas publicado por la sociedad Watchtower en 1969 del inglés al griego. Podemos ver el capítulo 5 de Hechos y el versículo 42 que confirma lo dicho. A la derecha se puede ver como está traducido por la Watchtower en su Biblia de la traducción del nuevo mundo que se halla al lado derecho de la línea vertical. Al lado izquierdo podemos ver el griego y su significado en inglés. Notaremos que la forma como la sociedad ha traducido este versículo del griego para elaborar la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras, no coincide con las palabras griegas de la izquierda. Primero leamos a la derecha tal como aparece en la traducción del nuevo mundo Hechos 5, 42. Y se lee así. 42. Y cada día en el templo y de casa en casa. Sin embargo, al lado izquierdo se lee así en el griego. Todos los días en el templo, y de acuerdo a casa, obsérvese que el griego no dice de casa en casa, sino de acuerdo a casa. En la izquierda la palabra griega para casa o icono o Icos que aparece sólo una sola vez, y no dos veces para traducirse como de casa en casa. La misma Watchtower en esta traducción interlineal de las escrituras griegas de 1969 reconoce que la palabra griega es de acuerdo y no como casa. Buen detalle que ustedes claramente pueden observar en sus pantallas. Jesús está enviando a sus discípulos a predicar y les está dando instrucciones específicas. Y él les dice a ellos, no anden transfiriéndose de casa en casa. Lucas 10 versículo 7, traducción del nuevo mundo. Entonces, ¿por qué la Watchtower está diciendo a sus miembros que Jesús les mandó de ir casa por casa? ¿Acaso es la mejor manera de incrementar sus miembros? La Watchtower publicó esta atalaya que ven en pantalla de fecha 15 de enero de 1991, página 10, párrafo 2 que se lee como sigue. Sí, a los testigos de Jehová se les conoce bien por su eficiente ministerio de casa en casa. Así que echemos una mirada. El año pasado la Watchtower publicó sus estadísticas de su crecimiento. Hay un link en la web que se lee, www.jwmedia.org weblink, que ha sido removido en muchos países para que no se enteren de la realidad de su pobre crecimiento, pero que nosotros, fuerza la basoriana se lo ponemos a su disposición para que se enteren de sus diversos datos en cifras. Los testigos de Jehová invirtieron en el 2008.488.658.249 horas en trabajo público voluntario predicando, y bautizaron 289.678 personas. Muchas de las personas fueron llevadas a la congregación por ser hijos de testigos de Jehová, o parientes de otro testigo de Jehová, quizás hasta un amigo del testigo de Jehová. Un estimado muy general nos muestra que apenas 100.000 de los bautizados el año pasado fueron verdaderamente el resultado de, la predicación de casa en casa. Esto quiere decir que toma, 14.886 horas de predicación para lograr un solo bautismo. El promedio de horas que predica un testigo de Jehová al mes es de 10 horas. Eso significa que le tomará 124 años de predicación para lograr un solo bautismo. Pero resulta aún más gracioso cuando uno se da cuenta que la Watchtower, afirma en su ministerio del reino de fecha agosto de 1970, página 3, párrafo 4 lo siguiente. ¿Es verdad que la predicación se hace bajo la dirección angelical? ¿Y qué ocupados deben estar los ángeles en dirigir la obra hoy día? Seguramente Jehová desearía contratar más ángeles con la clase de resultados que están logrando la Watchtower. Ahora bien. Yo no tengo ningún problema con la predicación de casa en casa, de hecho yo pienso que es grandioso. Lo que a uno le molesta es que la Watchtower está enseñando, que la predicación de casa en casa es un requisito indispensable para identificar, la religión verdadera. Hemos aprendido que esta no es una enseñanza bíblica. La Biblia no especifica cómo los discípulos deben predicar. Para la Watchtower, afirmar categóricamente que Jesús mandó a predicar de casa en casa es una grotesca mentira de la sociedad que sólo busca obligar a sus miembros a salir al servicio del campo con el pretexto que así Jesús lo mandó a hacer a sus discípulos. También les dice a todos sus miembros lo siguiente. En la atalaya de fecha 1 de septiembre de 1989, página 19, párrafo 7, se lee como sigue. Sólo los testigos de Jehová, el resto ungido y la gran muchedumbre, como organización unida bajo la protección del Organizador Supremo tienen la esperanza bíblica de sobrevivir al fin inminente de este sistema dominado por Satanás el diablo y encaminado a la destrucción. Este artículo muestra que la Watchtower enseña otro mensaje diferente a lo que la Biblia enseña y ciertamente no son las buenas nuevas de la Biblia. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bla 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 antruco y decirle a su cuerpo engordante. Hasta la vista baby. Bye, bye. Mejor dale tus huesos duros de roer a otros perros como tú. Salud, vivimos, corpus, medimos. Salud, vivimos, corpus, medimos. Salud, vivimos, corpus, medimos. Salud, vivimos, corpus, medimos. Salud, vivimos, corpus, medimos.